Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Alcatel 3x. Al principio, voy a la aplicación Ajustes. Ahora, abre la pestaña Sistema, es la última. Ahora, pulsa Idioma y Entrada de Texto, y pulsa Idiomas. Aquí aparece un listado de todos los idiomas, pulsamos Añadir idioma, elegimos un idioma, y como ves, el idioma ya está añadido. Para cambiarlo, hay que arrastrarlo y colocarlo en el listado como el primero. Y como ves, el idioma ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.